Es la nostalgia De Elvis, de Giannis, de Hendrix, de Morrison y de Lenore Y es que es la nostalgia del fin del siglo Y todo el mundo quisiera el tiempo poder regresar Y revivir los recuerdos y los buenos tiempos Porque recordar es vivir y todos queremos vivir más Es la nostalgia del fin del siglo Se vuelve a poner de moda la ideología del Che Guevara Y todos quieren ser rebeldes y contestatarios Anarquistas y revolucionarios Y es que es la nostalgia del fin del siglo Y todo el mundo quisiera el tiempo poder regresar Y revivir los recuerdos y los buenos tiempos Porque recordar es vivir y todos queremos vivir más ¡Gracias! 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 Es la nostalgia De fin de siglo Y los hijos se rebelan contra los padres Como los padres lo hicieron con los abuelos Con la misma actitud Las mismas fachas Las mismas causas Y hasta la misma música Y es que es la nostalgia De fin de siglo Y todo el mundo quisiera el tiempo poder regresar Y revivir los recuerdos Y los buenos tiempos Porque recordar es vivir Y todos queremos vivir más De fin de siglo Y todos queremos ver más